Música Hace dos años que Estratos se introdujo en el mercado español como proveedor de alojamiento web y ha logrado un éxito en línea con sus objetivos, según manifiesta su consejero delegado. Damian Smith recuerda que son una compañía de 10 años con actividad en 6 países europeos donde ha logrado 3 millones y medio de dominios y más de un millón de contratos. El proveedor asegura haber tenido bastante éxito en España con su producto de tienda online y ofrece ahora, con motivo de su aniversario, un paquete de alojamiento a partir de un euro al año. Estamos ahora hace dos años en España, en el mercado español, y para nosotros tenemos un buen éxito en el plano que hemos. El objetivo es ofrecer paquetes completos, no solo dominios, pero paquetes de diferentes tamaños para utilizar el Internet en un modo activo. Por eso ofrecemos herramientas para hacer, crear las páginas web. Ahora también para las páginas móviles con el dominio .mobi, que son especialmente para obtener una página optimada por los medios móviles, como un teléfono móvil o un PDA. Estamos introduciendo el dominio .asia en el mayo, y hemos empezado con el dominio .eu hace dos años, y después introducimos el dominio .es y otros como .com, .net, .info y más. Siempre conjunto con un paquete de alojamiento web y de las herramientas para obtener una página web más sencilla. Desde su entrada, Strato ha ido ampliando el alcance de su catálogo, y con él, el público al que se dirige. Hemos empezado con paquetes fáciles para la masa de los clientes básicos, pero ahora ofrecemos también servidores virtuales y dedicados, ofrecemos el paquete para empresas, y todos los paquetes a un nivel más alto de seguridad y rendimiento, y entonces se puede usar para pymes, para particulares y para las empresas medios con unos cientos de empleados. Junto con sus paquetes de alojamiento, Strato ofrece herramientas para facilitar la creación de páginas web con vídeo, fotos y blogs, y fuertes medidas de seguridad. Ahora también integra Vales del sistema publicitario de Google en todos sus paquetes. Esta colaboración ahora empieza con una herramienta que conecte con Google AdWords. Con eso puedes promocionar tu página web en la búsqueda de Google, y entonces tu página está visible a los que buscan por una palabra específica. Entonces, especialmente para los usuarios profesionales es muy importante que su compañía, su presencia web, esté visible para los que buscan algo como lo que tú eres haciendo con tu empresa. Y con los paquetes tienes también un acuento de 50 euros hasta 65 euros. Entonces puedes empezar probando sin riesgo. Conscientes del elevado consumo eléctrico de sus centros de datos, Strato ha sometido a sus dos datacenters a una serie de modificaciones para convertirlos en respetuosos con el medioambiente. En toda la instalación técnica hemos bajado el consumo de energía. En toda la instalación técnica en nuestros centros de datos hemos ahorrado un gran amount de energía. Entonces, hemos ganado dinero. Con ese dinero que hemos ganado, ahora podremos pagar energía renovable y ahora somos energía renovable al 100%. Con la operación de los centros de datos, no carbón, dióxido, está en el aire. Con la adopción de estas medidas ecológicas, Strato ha conseguido un ahorro energético del 30% por cliente y alimenta sus centros de datos con electricidad procedente de energías renovables. Gracias. 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 Gracias.